¡Tiraron al novio! ¡El novio! ¡Tiraron al novio! ¡Tiraron al novio! Ahorita vamos a disfrutar de toda la fiesta, de todo el evento y te invito a que disfrutes de este video. ¡Amemos México! Como te das cuenta ya tienen aquí listas las cazuelas que serán entregadas a todos los padrinos que hicieron posible que esta boda se realizara. Chécate aquí las cazuelas y de este lado te voy a mostrar también los arreglos frutales que se van a brindar para que se baile el tradicional guajolote. ¡Amemos México! Aquí en todas estas comunidades, por ejemplo San Mateo Zacatipan, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Utopan, se hacen unos fiestononones. Todos estos arreglos frutales se brindan a todos los padrinos que apoyan y colaboran en este enlace matrimonial. Pues ya estamos aquí disfrutando de una deliciosa chelita con mi amigo Ángel y con mi amigo Cristian, el cual se está devorando unos deliciosos tamales. Pues ve, mira, ya trae absolutamente todo, todo el tamalito para comer, ¿verdad? ¿Cuántos ya llevas amigo? Unos los siete, unos por los diez. ¡Aaah! ¡Vamos por los diez, salud! ¡Salud! Esperemos que todos los padrinos traigan cosas, camionetas, porque ahorita les van a dar chiquihuite, guajolota, gallo, hasta el perico les van a dar. ¡Salud pues! ¿Ya están listos? Ok, a la cuota de tres, y dicen, ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la cita! ¡Gracias a los amigos que nos han invitado! ¡Lo dejamos, señor Almano, el señorito de mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los amigos que nos han invitado! ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.